...la muerte de su hijo a distancia, porque Rodrigo, de 25 años, fue desconectado de su máquina después de haber tenido un accidente. Lo que dice el parte policial es que cayó en un acantilado, algo que recién Néstor me decía que estaba en duda. Pero bueno, detrás del testimonio de Néstor está, por supuesto, impregnado de dolor de lo que está viviendo a la distancia. Néstor, buen día, a Rodrigo, ¿ustedes dieron este visto bueno para que lo desconecten? No, fue una decisión pura y exclusivamente de los médicos. La madre, como te explicaba recién, le suplicó, le rogó que no. Pero bueno, era ya inevitable porque había una muerte cerebral, a él lo mantenía vivo el respirador, una máquina, y los médicos tomaron ellos la decisión de desconectarlo. A usted le preguntaron algo, porque esto fue el domingo. No, no, la única comunicación fue de una doctora que le tomó el teléfono a la mame Rodrigo, porque estaba quebrada, no podía hablar, no se le entendía. Y me dijo, Rodrigo tiene muerte cerebral, se va a ir apagando su cuerpo, porque no hay, es irreversible. ¿En qué parte de España se encontraba, Néstor? Estaba en Tenerife, estaba cubriendo la temporada, trabajando en un hotel, en un restaurante, un hotel, que estaba trabajando en blanco, con su cobertura social. Y bueno, tuvo el accidente en un día de franco, en su día de no laborable, era su primer franco largo que tenía desde que había llegado a la isla. ¿Él estaba solo en ese momento? Estaba solo, estaba solo, porque residía normalmente en Barcelona, recibió una propuesta laboral de un chef para cubrir el lugar ese en Tenerife. ¿Él le hacía gastronomía, trabajaba en un restaurante? Estaba trabajando en gastronomía, estaba trabajando sin gastronomía, y bueno, desde que se fue de Córdoba a los 21 años, que se dedicó a la gastronomía, pasó por México, tuvo un paso por España, volvió luego de nuevo a la Argentina, y volvió a ir a México, y después de ahí tomó rumbo ya a Barcelona. ¿Y ahora el cuerpo de Rodrigo lo van a traer? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Pero bueno, para mí, para su mamá, es realmente inalcanzable, son 6.500 euros lo que necesitamos para sacarlo de España únicamente. Y a eso hay que agregarle todos los costos que tenemos para retirarlo después desde aquí, que acá tengo justamente algunos presupuestos que he estado buscando ayer, en valor dólar. Una empresa de la zona, 2.000 a 2.500 dólares para retirar el cuerpo desde el aeropuerto hasta darle sepultura. ¿Qué quieren eso? Necesitamos, necesitamos la ayuda solidaria de, una vez más, del pueblo, de la gente. Quedó dinero de la colecta que con ese dinero se estuvo viviendo Marcia en España, el tiempo 50 días, estuvo viviendo allá ella, acompañándolo las 24 horas. Así que ha quedado dinero, parte de ese dinero lo estamos destinando para todos los gastos de repatriación. Hablé con Cancillería, no hay posibilidades, no manejan fondos ellos para repatriar personas fallecidas. ¿Cuál es lo que está faltando? Y está faltando, yo más o menos, no sé bien lo que puede haber ayudado a la gente, pero yo calculo que unos 2.500, 3.000 euros es lo que puede. Hablo en euros porque ellos manejan euros, o sea, unos 2.000, 3.000 euros. No he encontrado respuesta de otro lado, sinceramente, no tengo otro medio. Vamos a ver si se puede lograr algo, ¿sí? Ahí después te dejo el alias para que... Dígamelo, por favor, dígamelo. No lo recuerdo, si querés te lo paso. Pelón, dame dos manos. Ya está, ya lo están poniendo. Acá está, sí. Lo están poniendo. Gracias, gracias por el testimonio. Sabemos que es algo muy fuerte, muy difícil para ustedes, pero bueno, en este caso necesitan la ayuda solidaria de los cordobeses. Volvemos a ustedes. Claro que sí, Luchi. Vamos a dar los detalles de este CBU, de este alias, para que todos aquellos que quieran colaborar puedan hacerlo. Allí lo están viendo en pantalla. Es pelón.real.rana. Está a nombre de Marcia Beso. Es el nombre de a quien está, el nombre de la cuenta, para que ustedes puedan corroborar que allí es donde tienen que depositar. Así que pelón.real.rana para poder ayudar a esta familia que está atravesando un momento tristísimo. Así que vamos a ver.